¡Suscríbete al canal! Me gusta para empezar, para empezar me gusta el fondo. Me encanta. Es súper bacanería, totalmente. Y a cosa la tensa ya, ¿eh? ¿Qué capítulo fue? ¿El 13? ¿El 14? ¿Cuál estamos? El 13. El 13 empezó con el salseo a tope, a tope. Pero bueno, el 14 es que dice igual. Vamos a ver, la segunda es que viene. Bueno, no sabemos que viene. El de mañana, que es el 16. ¿Sabéis? Que también tiene pinta fuerte, fuerte. Bueno, en fin. No me acuerdo el canal que subía de los vídeos, yo no me acuerdo cuál era. Me ha pensado buscarlo, la verdad. Pero bueno, en fin. El episodio 16. Ingeniero. La batalla entre Yusso y Víctor llegó a su fin, pero Abby Cobo, de la EMS, aparecía allí. Para saber la identidad de Víctor, tomó a Mary como rehén y le preguntó dónde está el cuerpo de Víctor. El 33 entró en la negociación de Abby, pero su cuerpo estaba lleno de heridas y parecía que ya lo podía hacerlo. Sin embargo, el cuerpo de repente comienza a deformarse y se convierte en una figura que nadie puede esperar. Tetsuro, por cierto, lo ha secuestrado. No sé. No, la EMS no era. O sí. No, la EMS no era. Creo que era la otra empresa que ha secuestrado a Tetsuro y al... Y al otro, aunque no se consomó. Este viejo le secuestró. Creo que era este viejo. Pues aquí a Yusso le ha inmovilizado. O sea, perdió en el combate contra... Víctor perdió un brazo, pero... Pero... Le ganó. Lo que pasa es que después... Apareció el otro pavo. De la EMS, ¿no? Sí. Y pues le aturdió y le dejó inconsciente. No me da... ¿Tú quién eres? A mí no me suenas. Ahora mismo no me suenas tú quién eres. Que, por cierto, Mary usó el ataque... Explosión O-Pais, literalmente. Porque lanzó misiles por las O-Pais. Ya decíamos yo, qué raro que estén tan grandes. Hasta el mismo Yusso lo dice al principio. Dice... Oh my... Mary... Y claro, salió aquí en plan de... ¿Es a O-Pais? Pero, en fin... Que eso, salió muy... Ramentadísima Mary, ¿eh? En el combate. Por eso la veis sangriente y todo. Porque casi se volatiliza, de verdad. Explota. Veremos qué va a pasar el siguiente capítulo. O sea, lo que tiene es mucha intriga, la verdad. Esta segunda parte... La primera parte fue más tranquilidad. Ahora estamos en la segunda parte. Es muy, muy tenso por ahora. Por lo que llevamos, ¿eh? O sea, de los cuatro capítulos que llevamos... Está muy tenso ahora. Veremos a ver qué tal. Bueno, primero vamos a ver el avance. Que nos dicen las palabras aquí, las palabras. Bueno, al fin, a eso es el trabajo de un ingeniero personal. ¿Por qué me dejas atrás? El otro Victor, supongo. ¿Qué de cómo estás pensando? Esa broma no es graciosa. Victor. Pues, ingeniero. Sabemos el capítulo. Vemos qué va a pasar, la verdad. O sea, quiere buena traba ahora mismo. Quiere buena traba. Va a ser el ending. Bueno, el opening está genial. Pero el ending, a ver, está súper increíble. O sea, la animación es increíble. ¿Cómo se nota? Está bien hecha. O sea, se han currado esta vez el ending. El otro ending, a ver, está bien de la primera parte. Pero tú decís en plan de... Este ending se nota que está muy Unreal Engine. Te lo juro, está muy Unreal Engine. Y está bastante bien, la verdad. No me quejo, está bastante bien animado. Así que, pues, nada más. Quitando a Mary haciendo twerk. Y la otra, la trope shugona de la EMS. Bailando y enseñándo a su país. Quitando eso, está muy bien animado el ending. Está bien. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Así que, hasta la próxima. Chau.